Gracias por acompañarme en el desayuno de esta mañana. Estoy muy gozoso al pensar en el grande amor que Dios tiene por nosotros. Y al pensar en ese grande amor, mi mente se va a Juan 3.16, que es un versículo muy conocido, que nos dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en que él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El grande amor de Dios por nosotros. Y fue al punto de entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero estamos en la tierra, comiendo nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras victorias también. Y Dios se preocupa por nosotros también en el día a día. Bueno, últimamente, en meditar de lo que dice Juan, San Juan, capítulo 21, nos habla de una parte donde Jesús ya había resucitado, y estaba en la tierra apareciendo a grupos de amigos y discípulos. Y apareció a siete de ellos, a Pedro y a más, a seis discípulos, desesperados, desiludidos, abatidos, porque su maestro se había ido y muerto de un modo tan trágico. Y Pedro salió a pescar y los demás lo siguieron. Y fueron a pescar y aquella noche nada pescaron. Y al regresar, abatidos y tristes, porque no había pescado nada, no había lo que llevar para casa, para sus hijos, para sus esposas, no podían vender nada, las personas estaban a la orilla de la playa esperando, eran pescado para comprar, no había nada. Pero al llegar a la orilla de la playa, ahí estaba un hombre. Ellos no identificaron quién era de inmediato, pero después descubrieron que era Jesús. Y Jesús gritó para ellos, ¡Hijitos! ¿Hay algo que comer? Y Jijitos pescaron algo y dijeron ¡No! Muy enojados, dijeron ¡No! Y Jesús, sabemos la historia, Jesús mandó que él lanzase la red a la derecha de la barca y pescaron, agarraron 153 grandes pescados. Y luego Juan gritó para los demás, ¡Es él! ¡Es Jesús! Y sabemos que Pedro cayó en el agua, todo eso, fue algo maravilloso, una sensación maravillosa. Pero cuando llegaron a la orilla, ahí está el más grande. Jesús se había anticipado a la necesidad de sus discípulos. Y había hecho una fogata, había un pescado, un pez ahí, asado, había panes. ¿Qué quiero decir con eso? Jesús se anticipa a mis necesidades y a sus necesidades. Jesús prepara para nosotros el desayuno de la mañana. Por eso que estoy aquí en esta mesa, para exemplificar que él está preocupado en suplir nuestras necesidades. Y en ese texto, en esa parte de Juan capítulo 21, nos habla muy fuertemente que Jesús preparó el desayuno de la mañana para sus discípulos. Y es un mensaje para mí y para usted. Jesús también está dispuesto a suplir nuestras necesidades, a preparar nuestro desayuno. Y he llevado ese mensaje a varias iglesias, en Brasil y en el mundo, donde voy a predicar, y también a mi iglesia. Y cómo Dios ha respaldado cuando los hermanos creen que Él prepara nuestro desayuno. Milagros y milagros han sucedido en el área moral, espiritual, en el área económica. Dios ha abriendo puertas, porque el diablo cierra puertas, pero Dios abre puertas. Dios haciendo maravillas. Son grandes los testemunios. Fui de gira por Brasil, por otros países, y ahora cuando llego, continúo recibiendo llamadas telefónicas de teléfonos, llamadas por Facebook y Twitter, a decir que Dios preparó el café, el desayuno de la mañana para ellos, para varias personas. Y Dios también está dispuesto a preparar el desayuno para usted, sea cual sea su necesidad. Si usted pone su confianza en Él, Él, por cierto, preparará el desayuno para usted. Quiero orar por usted. Padre, bendiga nuestra audiencia. Bendiga este hombre, esta mujer, este joven, este niño, este adolescente que me ve en este momento. Y tú, Señor, estás a preparar el desayuno, el breakfast, para cada uno de ellos. Dale tu gracia y bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Soy el pastor Elcio Núñez, pastor de iglesia hispana Betel en Houston, Texas, y me alegro mucho de poder compartir con usted el desayuno de la mañana en este día. Y eso diga que Dios te bendiga.